Ahora, para defender al gobierno de Petro, parece que todo vale. Viene que ver a esa cuestión a jugada del Ejecutivo en la Cámara. Una jugadita del gobierno en el Congreso de la República para tramitar rápidamente la reforma laboral, destructó la molestia de los representantes a la Cámara. En la plenaria se presentó una proposición que buscaba que el debate de ese articulado se perpetuara artículo por artículo que, según relató su promotor, el representante Juan Espinal iba ganando la votación en la plenaria. Sin embargo, los opositores relatan que el Ministerio del Interior comenzó a moverse entre las clubes y consiguió volver la tendencia de la votación, consiguiendo que esa proposición fuera hundida y que, con esa movida, se cerrará la posibilidad de votar el proyecto artículo por artículo. Al de ese escenario, la representante de la Cámara, Jenny Perperas, ha señalado al sector progresista que representa el Pacto Histórico de estar efectuando las mismas movidas que criticaron cuando era en oposición. Yo he votado positivo a esta propuesta de reforma laboral, la apoyo, pero no puedo guardar silencio cuando a nombre de los sectores alternativos están lavándole la cara a las prácticas que antes denunciaban. No podemos seguir lavando la cara porque representa la misma politiquería contra la que supuestamente luchábamos antes. Pero ahora, para depender al gobierno de Petro, parece que todo vale, sostuvo la representante de Perperas. En medio del debate, la representante de la Cámara del Nuevo Liberalismo, Julia Miranda, agregó que, no estamos entendiendo en absoluto que pierde el gobierno con permitir el debate. La Cámara del Nuevo Liberalismo